¡Hola amigos! ¿Cómo está? El día de hoy vamos a continuar con nuestros videos de ecuaciones diferenciales Y para ello se nos ha propuesto la siguiente ecuación diferencial Me dice 1 más x por y' igual a x Bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente Como este es y' lo podemos ver como de y de x Entonces me queda la siguiente manera 1 más x por dy de x igual a x Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejar a este lado todo lo que tiene que ver con y Y a este lado de acá es la igualdad todo lo que tiene que ver con x Entonces me queda de esta forma, me queda de y aquí igual a x Este está dividiendo, lo paso a multiplicar acá Me queda de x y acá este está multiplicando, paso a dividir Además también es una función que depende de x, 1 más x Ok, aquí que vamos a hacer, vamos a integrar a ambos lados Entonces me queda integral de y Que es y Y la integral De x sobre 1 más x de x Ok, vamos a resolver esta integral por aparte Bueno, la integral me dice lo siguiente Integral de x partido 1 más x de x Esto es igual a que para resolver esto vamos a sumar un 0 ¿Un 0 de qué forma? Vamos a sumar 1 aquí y restar 1 aquí Es decir, a lo que está arriba en el numerador De tal forma que no me afecte nada la expresión Entonces me queda x Sumamos 1 y restamos 1 Como sabemos 1 menos 1 es 0 ¿Qué quiere decir? Que no me afecta nada esto Partido de x más 1 Que es esto mismo que está aquí Ok, esto de x Y esto decimos que esto es igual a la integral De x más 1 Vamos a distribuir este denominador en las dos expresiones que tenemos aquí x más 1 y menos 1 Entonces me queda x más 1 Menos la integral De 1 Sobre x más 1 Todo esto de x Ok, entonces tenemos dos integrales Como aquí esto podemos ver que se me cancela lo del numerador con el denominador De tal forma que me queda 1 de x aquí Entonces si me queda 1 de x aquí Esta integral es igual a x Ahora menos Ahora esta integral de aquí Esta integral de aquí Es una integral de esta forma Cuando tenemos de x Decimos que de x es igual a de x Más a con a Que es una constante Entonces es de esta forma Entonces tenemos que esto es de x De x lo reemplazamos por un x más a En este caso vamos a tomar 1 por conveniencia Entonces me queda integral de x más 1 Sobre x más 1 Ok, entonces quedándome así Nos podemos dar cuenta de que arriba en el numerador de la integral Se encuentra la derivada de lo que está abajo en el denominador Entonces esto es igual a aquí Esto es igual a x menos Un logaritmo natural De x más 1 Más la constante Ok, entonces así nos da esta integral Nos vamos entonces a nuestro ejercicio Entonces sabemos que esto es igual a y Igual a x menos Lugaritmo natural De x más 1 Más c Ok, así es como hemos finalizado nuestro ejercicio No sé si lo más Te invito ahora sí A suscribirte a mi canal Espero este video te haya servido Y no olvides dejarnos tu comentario Para nosotros es muy importante Saber lo que tú piensas De lo que hacemos aquí Hasta pronto